Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy abordaremos el tema de la aprobación de la ley de mecenazgo en la República Dominicana y su reglamento de implementación. Como proyecto de ley pasó algo más de 10 años entre las cámaras legislativas desde que fue presentada por el cantautor Manuel Jiménez cuando era legislador. De hecho, perimió tres veces en las cámaras hasta que fue aprobada en el 2019. Finalmente, el 10 de septiembre del 2021, el presidente Luis Sabinader firmó el decreto reglamento número 558-2 que establece las normas, procedimientos y protocolos para su ejecución. Todos los que conocen el arte o tienen que ver con la cultura saben de la importancia de los llamados mecenas. Esas personas que brindan su apoyo material o su protección, ya sea económica, política o social, a artistas de cualquier tipo o a instituciones dedicadas a la promoción del arte y la cultura. Cuando hablamos de mecenazgo, nos viene a la memoria la Florencia renacentista que simboliza un momento en que florecieron las artes y en el que influyeron la presencia de los primeros mecenas, la familia Médici. Al principio representados por Juan de Cosme de Médici, el hijo, y fue patrocinador financiero del arte del arte de la familia, soportando valiosos artistas, arquitectos como Brunelleschi en la famosa, en el famoso domo de Florencia. Luego seguido por los papas León X, Clemente VII, Pío IV o Clemente XI. Más de dos reinas también fueron de la familia Médici, Catalina de Médici y María de Médici de Francia. Y así también lo hicieron dirigentes florentinos, miembros de las casas reales de Francia o Inglaterra. El término proviene de los tiempos de la Roma de Augusto, en el siglo I antes de Cristo, cuando Cayo Mecenas adquirió fama como protector de las artes. Casi todo arte antiguo es resultado de encargos del poder político y religioso. Bueno amigos, pero volvamos al momento actual y hablemos de la recién aprobada ley de mecenazgo en la República Dominicana, que todavía no ha comenzado a implementarse, pero estamos en vía de ponerla en ejecución. Ya el presidente designó mediante decreto al coleccionista Alberto Cruz y a la actriz María Castillo como consejeros gestores culturales del Consejo Nacional de Mecenazgo Cultural. Para conversar sobre todo este proceso y sobre cómo beneficiará el arte y la cultura dominicana esta ley de mecenazgo, hemos invitado a dos personas muy vinculadas, tanto al arte como a la estructuración y acompañamiento de esta ley. Nos referimos a Avil Peralta Agüero, gestor cultural, crítico de arte y curador. Avil Peralta es además miembro del Consejo Nacional de Cultura, del Comité Seleccionador del Premio Nacional de Artes Visuales y del Comité Organizador de la Bienal, entre otros. Y se desempeñó durante 15 años como director de la Oficina Técnica de la Cultura en la Cámara de Diputados. Vía Zoom, desde Santiago de los Caballeros, nos acompañará Edwin Espinal, abogado, catedrático y escritor. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados.